Una década. Una década. Diez años. La compañía Edition sonando en todas partes. Seguimos siendo clase aparte. Y le pido que se me sube encima. Siempre agresiva. Con una mirada que movipa. Y le gusta como liebre la castiga. Ella se me pide y me dice que le dé duro la caricia. Y le dé pala la tropella. Y le dé de ella mi afición. Ella se me pone rato. Ella tiene un cuerpo de bruta. Ella tiene luz que hace falta. En la cama hay tiempo y sin ropa. Es una diva bien mala. Tiene putas que la besen. Esta noche se arrebatan. Y se pone que me llagas. Es una diva bien mala. Tiene putas que la besen. Esta noche se arrebatan. Y se pone que me llagas. Le gusta cuando le doy beso. Ella se pone loca a tu beso. Y por eso nos mantenemos en el proceso. Yo me convierto el rato. Tú te conviertes en queso. Me encanta cuando tú me das eso. Ege, 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 mi muñequita. Ege, mi cuchi cuchi. Me gusta verle pinta de la luz. Y justo mi cuchi. Le encantan los chorizo. No quiere que le de sushi. Y se transforma cuando está de noche. Mi copo radio cosón. Ponga mucha atención. Para ya sale gente. Para pasear el radio. Esa chica es mi adicción. Le gusta mi posición. Porque controla con ella. De manjada. Es una diva bien mala. Tiene putas que la besen. Y en la noche se arrebatan. Y se pone que me llagas. Yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas, malas mías Daría repetirlo otra vez, te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver, y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé, te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas chotearon que tú te acuerdas De aquella noche me siento en un déjà vu, bella que ando a poca luz, no te hagas estar envuelta Mami, sigue corriéndome a la máquina, le da todos los días al gin, tiene stamina Porque me daña la mente, tú eres una demente, aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes, si te sientes sola, me llamas pa' darte más Uh, me da la verde, le llevo en la nave, no te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, malas mías, Daría repetirlo otra vez, te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver, y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Alexander DJ, el salvador DJ Mario Productions Place A Oye, patán, el verdadero tuyo es un patán Tú eres mi levy, yo tuatán Volve un charlatán Ready pa' pillar que en el ratán Brigarle A sobarle Y hacerle Viste bambalán Tú le hecha y yo soy su don Juan Ella es mi bebé, yo bambam Quiero hacerle tan Y devuelvo ya los franatán Y hacerle Esta noche tú y yo Vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta acá buscando que yo te acorrare Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Hano de pichón Quiero subirte al pechón Dachón, jalón Agárrate del mellón Enricachón Para la canta el macho Vamos a ser maldades Mami, guirale Mami, puta chuchín Pa' irnos en nuditos pa' la puchín Y a la boba, vamos a darle los puchín Ya se nos falde ya mí Mami, cómo lo hacen en la luchín Chuchín, pa' mojarte tu te puchín Escuché tú y yo Vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Siempre pensaste que Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Que bien raro Sorry, no puedo entender Como así que otra vez Hijo de puta te fue infiel Que tu teleportas bien Y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita Me subió un video Perreando de rico en el Insta Para contenerme Me tiré el nivel Le dije mami, quiero estar lista Y cuando nos visamos eso fue candela Me bailateando del oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fue un maca pelo Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe de lo que se perdió Ese cabrón no sabe de lo que se perdió Ese cabrón no sabe de lo que se perdió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea que ahora se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Porque va el beat Pa' ti Pa' saltala bien rico como te gusta a ti Ponte en patrita la saco como lo haces a ti Te montaste en la jipeta y no tenía pa' en ti So no te engañes Que es impasible Que no me extrañes La nuestra te daña No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después te lo cueldo conmigo a la sabana hay que botarla Cojalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami que a la rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como parajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Te encuentre las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria yo controlo Uuuuuh Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Uuuuuh Despida de una vez a ese cabrón Ay Porque volví Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía pa'n ti Porque volví Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo mami en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí No quieren repetir No quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a prender en eso Sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota'o pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota'o pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow Dando gente en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Baby ya mata un 911 De culo tengo más de 11 Se tenga tu pelo ahora quiero una Beyoncé Soy bikini pa' pasarle bronzer Yo esta nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Inventa tu estabas con el baby Yo le daba a aquella Baja sin ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré toda así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Te oíste a tus amigas pa' evitarles mentí Me supera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una herencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría La compañía de Jones Innovando Más Más Yeah Tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo, por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo, por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas a casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo le puedo por tu corte Pero ni me atrevo a testiarte Tu con cualquier alfile aparte Mami, te eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Yeah, yo no, ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas Llego a Dios, le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Pero yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Alexander Dj El Salvador Mixed by Dj Mario Productions La compañía Editions Hey, you think you love my mate My love my Me cansé Me cansé de buscar En otros besos Los labios que no son los tuyos Ven bien y digo Que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy a buscarla Otra vez A buscarla Otra vez A buscarla Yeah, yeah La sobría la pierna a buscarme Y siempre es tarde Y no aguanta Yeah Tienes un domperi pa' hipnotizarme Volvieron viajarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay, yo tranquila, mami Me quitó del party Tienes por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en party Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Mi, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea Mi, tú me tienes mal de la cabeza Teniendo un domperi pa' hipnotizarme Volvieron viajarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido cuando culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí tu cuerpo el acceso Y al no tenerte me llevo a los seis pesos Baby por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al carete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro baby que eres diferente Tiene un domperi pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella Pero si estuviera ella No tocaría esta botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby Justin Quiles Colombo, Puerto Rico Maluma, baby Esa voz no falla, no me cita Bobby And the drums Un capítulo más Maluma, baby Tiki D Papi Juancho Dímelo, H-H-H Por ti no tocaríamos en la botella La compañía Editions Ella pone pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Un tiro diciéndome que la dejaron Es otra man que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué llora Que haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a dos crayolas Mujeres como tú no las deseas y las añoras Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando por qué mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Siempre te llamo de mal lugar porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a volver toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Tienes eso la noche larga Ua, ua, ua Y rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Que ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienen una odisea Damas y caballeros Después de una década Ustedes volverán a ser testigos De otra evolución musical Y aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Si tú eres grande ya Y yo tan claro que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Y yo tan claro que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Oh nena Todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema La grande que ya viene Mira la vida ajena Yo sé que nuestras relaciones Muchos envenenan Pero tienen que entender Tienen que entender que tú dejaste la niñez Que ya tú no eres una baby Que tú eres una mujer Que explotamos el ticket juntos Viendo el amanecer Que nos tiramos más misiones Que en la casa de papel Dile al suegro Que ella no inventa con nosotros Que esto es real love Contigo me pegué en la loto Foto, foto Un par de mordíos yo los noto Aquí seguimos juntos Aunque hablen de nosotros Y otra vez yo te voy a llevar A ese lugar seguro que te gusta llegar Uh Se sigue sin tener Pasan los años Y tú sigue luciendo Pasan los años Y tú sigues rica Y es que te encuentro Igual de bonita Mami tú no fallas Y esto no es la vea No Ha pasado el tiempo Y tú sigue rica Y es que te encuentro Igual de bonita Mami tú no fallas Y esto no es la vea No Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Ellos están claro que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Y aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Si te lo encargas de ella Ellos tan claros que yo Tengo lo mío y lo gasto contigo Y el desaparece, el que se ponga contigo Olvídate de todo el mundo y venda mis celas Soñé que una ola te trajo hasta mi casa Tú me hiciste mal como tu padre te celas El que se entrometa va a saber lo que pasa Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Sé que me quieren lo veo Baby yo a ti te deseo Y aparentemente contigo No me quieren ni de amigo Tan como aquí nadie te obligó Lo que me pidas te lo consigo Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Sé que me quieren lo veo Baby yo a ti te deseo Mamá Yeah, 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 yeah Y yo sé que tú también No baby girl I wanna freak you all night Uh, yeah Hacerlo rico all night Uh, yeah Comando win, jugando Fortnite Yeah Y ya tú sabes baby lo que hay No hay Uh, 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 me gusta cuando Tú, uh, uh, te quiero toda la noche encima de mí Igual de rica desde que te conocí Yeah Aparentemente no, no me importa ya Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Y yo tan claro que yo Tengo lo mío y lo gato contigo Y desaparece el que se ponga contigo, baby Yaggy Makipa, Nativos Music Yaggy Makipa Nosotros somos los mejores Al canel Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ella no piensa en mí Mírame en las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, solo es traer Nací cada vez Bebé, tú dile a él, que antes que todo Yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ella no piensa en mí Mírame en las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, solo es traer Nací cada vez Bebé, tú dile a él, que antes que todo Yo fui primero, yeah Todo esto a la mala, tuve que aprender El cenizero lleno, nunca voy a aprender Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le daba a tu chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mar Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ella no piensa en mí Mírame en las dos, que no te creo Tú dices que no me amas, solo es traer Nací cada vez Tú dile a él, que antes que todo Yo fui primero, yeah Tú dices que no me amas, solo es traer Nací cada vez Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Alexander DJ El Salvador Mixed My DJ Mario Productions La compañía Editions